Datos de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, refleja que entre 180 a 200 afiliados de esa organización en la costa caribe registraron afectaciones en sus viviendas y cultivos, entre otros, por el huracán Julia. Hemos trabajado en el acompañamiento para las personas que están en la costa, que son afiliados de nosotros como organización y asimismo nos hemos enterado, por ejemplo, de situaciones que han pasado específicamente con los afiliados. En estos casos, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Hacemos llamadas con la representatividad que hay en nuestra filial y a través de la filial se coordina con las instituciones municipales para gestionar apoyo a las personas que lo necesiten o que lo requieran. Baja independencia de la necesidad que tenga el afiliado. En estos casos, con el recién pasado huracán, pues ya vimos, por ejemplo, que se requirieron o se requirió apoyo para el levantado de techos nuevamente, para recuperar parte de los espacios de vivienda. Entonces, eso es lo que se ha gestionado con las instituciones municipales que hay allí. Hubieron algunas que tuvieron daños parciales en sus viviendas, hubieron otras que tuvieron pérdidas, por ejemplo, de plantillos y esas cosas. Por ahí es que nosotros, a través de los gobiernos locales, hemos apoyado, obviamente también con la representatividad de nuestra organización en la Costa Caribe, hemos apoyado en el recuperar los bienes que han perdido los afiliados de allá. Guillén dijo que en el caso de la salud están trabajando en la prevención de las enfermedades virales. Se ha trabajado en coordinación con el SINAPRE y aquí se ha trabajado también la prevención. Eso es lo primero, la prevención en cuanto a enfermedades. Recordemos que ahorita ya con esta situación del invierno, pues se está masificando las enfermedades virales, es decir, por ejemplo, el dengue y esas cosas. Se ha trabajado la parte de prevención con el Ministerio de Salud, se ha trabajado la parte de abatización y con el SINAPRE también la parte de la realización de planes de respuestas familiares. Noticias 12, Darlen Tellez.